Música Bueno, estamos acá en la pileta municipal con todo lo que es obras estamos refaccionando lo que es las paredes bueno, van a ver que va a cambiar el color estamos dándole la primer mano de pintura de la pileta y bueno, vamos otra vez a volver a lo que fueron los murales así que bueno, acá en mi fondo tenemos el mural realizado por uno de los chicos, por Esteban Dufour así que bueno, estamos con esa parte nos faltarían algunos detalles todavía de lo que es la pileta y bueno, pero bueno, estamos en todo lo que es refacción al igual que en el polideportivo en el poli también estamos, en el gimnasio estamos pintando las paredes y bueno, después seguiremos por lo que es el sellado de las ventanas nuestro personal docente está trabajando conjuntamente con Escuelas Abiertas de Verano en la pileta del Atlético y dos personales de docentes también en el turno tarde están realizando caminatas en la Plaza Alvarado si cambiamos el lugar nos vamos a encontrar en la Plaza Alvarado todos los días de 18 a 20 horas así que bueno, invitamos a la población que se quiera sumar a las caminatas y a hacer distintos ejercicios que se pueden acercar